1.810, primera elección realizada en nuestro país. De eso, ya han pasado 211 años. Historia electoral donde se han realizado cientos de jornadas para votar por candidatos a presidente, senadores, diputados, alcaldes y concejales, entre otros. Pero el proceso del pasado sábado y domingo quedará marcado como un acontecimiento inédito, no solo porque se realizaron dos jornadas, sino también porque se eligieron por primera vez gobernadores y convencionales constituyentes. Eso sí, nuevamente la baja participación de la ciudadanía fue uno de los temas más comentados, donde, como ha sido la tónica en los últimos años, los adultos mayores fueron los que desde las primeras horas ejercieron su derecho a voto. Uno viene temprano por esta misma pandemia que hoy en día, entonces quiere desocuparse lo más temprano posible. Creo que ojalá a la juventud y todo le tomemos el peso de participar en esta elección histórica. Eso es lo que yo quisiera, que la juventud se movilizara, que la juventud acudiera a votar. Elecciones que no han estado exentas de polémica, pues al ser un proceso que se realizaba en dos días, las probabilidades de que algo no saliera como lo esperado eran mayores. Yo encuentro que está muy mal organizado porque igual deberían haber filas preferenciales para adultos mayores, acá hay un revoltijo. Yo te digo que yo llevo, no sé, unos 40 minutos y nos hicieron pasar a avanzar y luego que nos preguntaron a la mesa, nos hicieron hacer otra fila y volver a ponernos atrás de nuevo. Me tocó la mesa 222 y no están las cajas, no están los stickers, no hay nada habilitado todavía porque las cosas no han llegado. Cuatro papeletas, solo una preferencia, destacando como hemos dicho la votación por gobernadores y los convencionales constituyentes, donde un total de 11 hombres y mujeres representarán las peticiones y demandas de la gente del Bío Bío para que sean incluidas en una nueva constitución. Tenemos que hacernos un espacio, tenemos que estar presentes en la nueva constitución, tenemos que decir lo que pensamos, lo que sentimos. Que mejore el país, que sea mejor para la juventud que viene ahora, que se coloque un cambio de una vez por todas. Que existan cambios reales, nosotros todos los chilenos necesitamos esos cambios, estamos esperando de que exista justicia en este país, que haya más derechos para todos nosotros, pero entonces yo espero que efectivamente este cambio en la constitución, que es tremendamente importante, sea real. Dos extensos días de votación, nuevos cargos políticos, miradas diferentes para lo que será recordado en la historia como uno de los procesos eleccionarios más importantes para Chile.